Bueno, que pase chale, estamos aquí en un mapa aventura, va de Constantinopla, la ciudad del Assassin's Creed, en Revelation, por si lo habéis jugado, ah, cabrón, iba a tirar aquí a, a Dekseiko a la borda, porque es un, es un asesino, yo soy un templario, maricón, maricón, que te doy, eh, nos dijimos de ponernos un skin de Assassin's Creed, y pues dije, pues me pongo una de templario, y bueno, no es un mapa de aventura en sí, es más bien un mapa de parkour, hay unas 20 plumas coleccionables, así que vamos a intentar coger a por ellas, y bueno, esta es la, la, esto de Capitán, y vamos a coger las cositas, oh, eh, eh, que coges mi anagura, eh, map, masiap, mapa, mentira, porque te pones el, oye, que te lo coges todo, claro, porque soy el que la graban, a ver, que, mira, a ver el mapa, ah, vale, pues yo me pillo esto, masiap case, si, si es misión, ah, mira, que hay misiones y todo, a ver, el mapa 1, perfecto, eh, mira el cuadro de la pared, el mapa, el mapa está bien, pero yo no lo quiero, porque, básicamente, tengo el mínimo, mira el mapa de, mira el mapa de la pared, a ver, donde estamos, si no hay mapa de la pared, que dicen, mentira, te lo cargaste, mentira, a ver lo que dice la, masiap case, esto estamos vale creo que tendríamos que ir ahora el mapa creo que es el mapa 3 ahora el mapa 3 espérate que se me trae un micrach mentira a mi me va bien a mi no te 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 peco eh que te peco eh ya es de noche te voy a ver porque por aquí va el monstruo fin pero ya ¿ya se te trabó? no el que no hay que hacer no responde cerrar programa, cancelar no, no no lo cierre ya esta ya esta bien ok venga mira el mapa 3 ves esa cosa que esta en el mar uno, dos, tres el que? ves esa cosa que esta en el mar si pues ahi vamos espérate que voy a ver las misiones, los libros los discos hay que buscar discos la primera que esta localizada en de Galate Cavern vale yo tengo un mapa yo tengo un mapa venga el golem estaba en Galata en la Galata Tower vamos primero a por la Galata Tower en Galata Tower yo te guio creo que se cual es que es ese yo creo, espera te digo esta en el mapa en el mapa cero cero que esta rodeado como de unos jardines que estiré que estiré que estiré yo que se ven ah vale si creo que se cual es ven aqui vale pero pillate un bote que me va a ir por aqui bueno da igual vamos a hacer primero el parkour de las torres esta venga parkour parkour vipi ostia vipi hoy en día que me va a la tola guiado voy a ponermelo en tini si veis que 10 manco normal es el no es lag ni nada time, set, set porque a mi tambien me va a la guiado y no soy un manco me que a wing bueno ahi vamos a hallado yo estoy dentro de la torre macho manco ahi no hay nada capaz que había una puerta si por aqui abajo por cierto hola donde? por aqui se puede subir porque quiero hacer parkour si hay una puerta vengao 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 ya me cago en gira no arriba no hay nada ya lo vi yo esta no es esta que tiene esta que tiene ataraya ah por eso yo voy a por la otra ostia es toda como paro por aqui si no hay dos bloques tip 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 yo ya estoy arriba de la otra otra es mas facil que esta no me digas que no uuuh debas de diamante cago en todo lo que hagan tío cheto cheto oh soy un cheto eso no eso es imposible de pasar a ver vamos a ponernos en el modo aventura mira ya tengo vamos a ponernos en el modo aventura asi no podemos ya no podemos romper ningun bloque no? no? si mejor eh tengo una pluma dame las plumas eh si tengo otra toma son 20 plumas las que tenemos que coleccionar sube a ver a ver vale yo voy a hacer la ataraya sube sube pa que sea épico sube aqui arriba mira aqui hay otro baul otra fluma sube aqui arriba ya bueno bueno grábame grábame que me veas hostia donde coño estoy tío a ver me ves? si no no me ves sal de ahi anda espérate chusmos pa que veas como hago la ataraya no me vas a por ahí me llego más que nada de que se van a evitar asi que es una espérate ah no hasta si esto tiene ataraya dios me vas a ver hasta la ataraya o que? que ya voy empezado vente pa que ir? dios que de parkour no soy yo soy mas de abrir camino o poner bloques mas que saltar tirate no es por aqui no hasta la ataraya conseguido si sincronizado el mapa seria bien venga vamos a seguir buscando hostia un endermon ahhh vamos a ver por aqui abajo ah pero esto es para subir no es para nada vamos a la a la vamos a la a la torre de la de los galatas vale pero voy a seguir explorando la muralla que por aqui tiene pinta de las cosas hostia un endermon y no puedo dar una no te suelo jajaja vale aquí no hay nada como subo a donde? a la muralla yo soy Cuba ya subí ya subí estoy en el faro acabo de pasar por de la muralla. Mira, acabo de soltar de ir aquí. Si veis que soy un maldito pro, tranquilo, sé por qué tengo una gimnasia asesina, no por nada más. Esto simula un heno o algo así, ¿no? Sí, pero es más chungo caer en el heno. No va por las llaves demasiado. Vale, a ver. Esto no tiene nada. Esto va a que está esto, ¿eh? Yo me acuerdo de estar aquí en el Asciccred. A ver, aquí. Yo tampoco me acuerdo, pero bueno. No, que me acuerdo. Ah, vale. Me acuerdo. Bueno. Fin. Mira, Shopping Bookshop. Una tienda de melones. ¿Dónde? Aquí, al lado. Ah, vale. Sí, lo veo. Yo creo que aquí había una torre de Masjaf. ¿Una qué? Mira, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? Aquí hay una de esos de Masjaf. Son tres. Son tres llaves. ¿Llaves? Sí. Las llaves de Masjaf. Ah, levers. Levers. ¿No? Sí. Sí. Y después hay que buscar los siete... Para dejarlo conmigo. Los siete sets de armadura. Y... Y hay que ir al punto más alto de la ciudad y buscar las veinte plumas. Vale, pues vamos para allí. Sí. Son... Son como misiones secundarias. La cisterna esta. Uu, a los que han regalado otro. Titi, titi. Manco. Manco, si tú fuiste el que te caí. ¿Me acaba? ¿Me acaba? No, que es por aquí. No. Me han tirado. ¡Cuidado! Que punta el creeper. Qué miedo. Menos mal que estaba en el agua. Ah, vale. Que esto es un camino. No sé, como no veo un cavao. Hostia, me cago en... ¿Cómo? ¡Uah! ¡Hola! Yo ya estoy aquí arriba. Yo es que me equivoqué de camino. ¿Y esto que parkour tienes? Esto es facilísimo. Yo ya estoy en el otro lado. Que te espere, espéreme. Ya está. Mira, tengo que... Día, estás en el modo creativo. La aventura. Menos mal. Ya he estado sospechando. Ya te vamos. Yo estoy aquí arriba. No sé cómo se avanza. Pero creo que es así ahí. ¡Wow! No sé cómo ha hecho esto. ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Está buen! Es laja, tío, es laja. Esto está lleno de bichos, eh. Más que una cisterna, esto... esto es más bien... Una mojarena. Una mojarena. Una mojarena. ¿Cuánto llevamos? Eh, llevamos diez minutos. Oh... Que pena. Venga, 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 venga. Pero que me empujaste. Eso no vale. Un tío. Que creativo y me pongo aquí. Mira, yo ya estoy aquí. No, no. Mentira. Fue la comida. No valió. Aquí. Que estaba en el... En el... Sí, estaba sin comida. Que si no hubiese llegado. Sí, llegué. Sí, llegué. Chetado. Sí. Estoy aquí. Me cago en... Que no salte. Venga, tío. No. Quien llegó primero se consigue la armadura. Te aviso, eh. Dios. No. No se consigue la armadura que yo grabo. No, 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 no. Pa' abajo. Pa' abajo. Mierda. Acabo de petar una parte del mapa. Creo... Los creepers se hacen... ¿boquetes? Aquí. No se. Sí, hacen boquetes. Te dije que lo pusiese en Peaceful. Capaz que ahora... Hay una... Creo que hay que... Ah. Podrías... Sí, en la cisterna. ¿Sabes el puzzle en el que habías que tirar de palancas? Sí. Creo que es este. Muy bien. Pues como el creeper se acaba de descargar el sistema y el resto... ¿Qué dice? Sí. El creeper que petó se cargó el sistema, eh. Te dije que lo hiciese en Peaceful, por si pasaba esto. Ah, cállate. Eh. Vale. Y esto se supone que tendría que abrir eso de ahí. ¿Cómo, no? Esto se supone que la energía debería llegar por aquí. Ya, pues. Abrimos esto y ya está. Abrimos la puerta y ya está. Hostia. 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 Nosotras lo hemos pasado. Yo por lo menos. Así que... Coña. Hostia. Esto que se supone que abre. Esa puerta... Ah. Ya está abierta. Mira, la acabamos. La acabamos de abrir. Ya. La estaba arreglando. Yo soy de restroom, no de parkour. Espérate que me voy a poner antorchas. oh yeah cosas miren una llave de matías que dices o dejar de leerla no necesito una mesa de crafteo para alguna armadura de diamante llevamos 13 minutos yo creo que podemos ir dejando el vídeo aquí ya con la más la primera llave de masiaf y la segunda llave de masiaf tenemos que ir a por la torre aquella del gala salimos de esta salimos de tu puta madre y reiniciamos el y lo ponemos en el paypal si si y cuando pasamos de nuevo una es que si y cuando vimos lo lleve demasiado si coño pues bueno chavales yo creo que aquí es un buen sitio para dejarlo mejor en el faro que no que ya va a pasar ya aunque me queda un minuto ya pues bueno lo dicho dejaré el link del mapa en la descripción está bastante chulo tirándonos 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 del faro es grande y bueno todo bien hecho porque mira ahí está santa sofia así que los likes ayudan un montón y espero que os suscribáis que le deis a like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós